¡Atención! ¡Compañía! ¡Ahí viene el Capitán Tachuela Junior! ¡Hola, tío Peterete! ¿Cómo estás? ¡Hola, Capitán Tachuela Junior! ¿Cómo estás? Venimos a jugar un lindo juego con todos mis amiguitos de este gran batallón de la risa. ¿Aquí estás esperando el batallón? ¡Sí! Además está creado puro cacao. ¿Le parece bien? En el desayuno... Cacao. Almuerzo... Cacao. Once... Cacao. En la noche... Paz, cacao. Y al otro día... Amanece en todo cacao. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola a todos en batallón! ¡Forbar! A... ¡Discreción! A... La jaula... ¡No! A... ¡Discreción! Armas al hombro... ¡El detalle no! ¡No hombre, baje eso! ¡Compañío! ¡Malas al frente! ¡Y chuchuá! Compañillo, manos al frente, puño cerrado Compañillo, manos al frente, puño cerrado, dadas arriba Y chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañón, manos al frente Puño cerrado, dedo hacia arriba Codos hacia atrás Y chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañón, manos al frente Puño cerrado, dedo hacia arriba Codos hacia atrás Cogote de albeja Y chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañón, manos al frente Puño cerrado, dedo hacia arriba Codos hacia atrás Cogote de almeja Cola de vieja Y chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Compañón, manos al frente Puño cerrado, dedo hacia arriba Codos hacia atrás Cogote de almeja Cola de vieja Y chuchua, 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 guagua Compañón, manos al frente Puño cerrado, dedo hacia arriba Codos hacia atrás Cogote de almeja Cogote de almeja Cola de vieja Pate pingüino Y la lengua acera Chuchua, 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 guagua Chuchua, 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 guagua Muy bien compañía, un 7 ¿Dónde viene? Qué Qué Gracias por ver el video.